Y ahora andan los partidos oliendo el hueso otra vez Afilando sus colmillos para poderlo roer Y le prometen al pueblo democracia y de comer Ninguno se queda atrás en eso del ofrecer Pero ya lo dice el dicho y un refrán viejo y bien hecho Que del dicho al hecho existe Un muy grandísimo trecho Sus candidos candidatos con cara de yo no fui Se presentan más bonitos que un galán de por ahí Parecen blancas palomas pero luego vas a ver Se convierten en halcones cuando tienen el poder Pero ya lo dice el dicho y un refrán viejo y bien hecho Que del dicho al hecho existe Un muy grandísimo trecho Mira como los maquillan con rimel y con rubor Les ponen su colorete para que les dé color El color es porfuerita, ideológico no es Y mientras más descoloridos y bien hecho Mientras más descoloridos más chanza tienen de ser Pero ya lo dice el dicho y un reflejo y bien hecho Que del dicho al hecho existe Un muy grandísimo trecho Señores la democracia no es que nos dejen votar Democracia es muchas cosas No tan solo sufragar Promueven las elecciones Se quieren legitimar Va a seguir desgobernando con toda la impunidad Pero ya lo dice el dicho y un refrán viejo y bien hecho Que del dicho al hecho existe Un muy grandísimo trecho Con debate o sin debate no hay mucho de donde escoger Porque con las elecciones nunca se toma el poder El poder está en el pueblo y con organización Si lo podremos lograr con una revolución Ya con esta me despido Ahí los dejo en sus campañas Yo voy por mi paliacate Botas y pasamontañas Porque ya me aprendí el dicho Y voy a cortar el trecho Haciendo lo que los otros En este país manejo End två Continuación Sancion En este país Son 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 Gracias.